Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tocaría subir la serie nueva Que sustituye a la de la Blujen Pero va a tener que esperar chicos Y chicas, la estoy preparando, ya está casi al punto Van a venir invitados que vais a flipar Pero como digo, la semana que viene La tendréis, hoy toca hablar Del mundillo de las apuestas, que va a pasar con ellas Ya que me lo preguntáis todos los días Y prefiero hacer un vídeo y ya Zanjar este tema, también por supuesto vamos a hablar Del Counter Strike, así que vamos a ello chicos Primer punto Las páginas de apuestas, ¿están muertas? No, motivo, las skins Del Pum o PUBG, como queráis llamarlo Ahora todas utilizan esas skins El motivo es muy simple, no tienes que Esperar para el tradeo, con las skins de Counter, sí, con las de PUBG, no Por lo tanto, en las páginas de apuestas Me han venido muchas de ellas diciendo Black, es exactamente lo mismo que apuestar Con skins del Counter Strike, solo que Con las de PUBG, y luego tú vas A OP skins, por ejemplo, y las cambias Por skins de Counter Strike, o Vosotros, ¿cómo veríais que subirá yo Esto al canal? Evidentemente sería dinero Que se podría invertir en el canal Pero es PUBG, es un juego que no toco Aunque sea exactamente lo mismo Porque es apostar, ya sean skins De un juego u otro, decídmelo en los comentarios Pero como digo, las páginas de apuestas No están muertas Van a estar, sí, van a seguir vivas A no ser que Valve ponga también Una restricción de tradeo en ese juego Que ya debería haberlo puesto Lo tiene el Dota, lo tiene Counter Strike PUBG no debe ser menos, chicos y chicas Veremos si lo hace Valve, porque si no las apuestas Seguirán vivas Y ya ahí, es que Counter Strike no tiene nada que ver Las skins de hecho han vuelto a su precio original Vais a ver ahora mismo fotos o gráficos En las que podéis ver como las skins en Steam Están volviendo todas a su precio Por lo tanto, las skins ya no pierden Tanto valor dentro del mercado de Steam Si lo pierden en Opskin, como visteis el otro día Que están un 20-30% más baratas Por esa restricción de tradeo Pero es que este no es el mayor problema de las páginas de apuestas Ya que Valve está baneando Diariamente los bots de las páginas de apuestas Por lo tanto, chicos y chicas Parece que sí es el final de las apuestas de CSGO Pero, mientras sigan las apuestas de PUBG Todo el mundo va a poder intercambiar Skins de PUBG con skins de CSGO Y por lo tanto, los precios no se van a ver afectados ¿Esto viene bien a vosotros? No, porque la verdad es que las skins van a estar al mismo precio Viene mal para las páginas de apuestas Y los youtubers que nos nutríamos Por decirlo de alguna manera Con ese dinero y lo podíamos invertir en el canal Yo, como digo, os hago esa pregunta ¿Cómo veis que los youtubers Bueno, hagan promoción a este tipo de páginas de PUBG? Y si, ¿Cómo veis que lo hiciera yo? Por ejemplo, ¿no? Si lo veríais bien Porque podría sortear skins de CSGO Podría hacer series abriendo cajas de CSGO Podría hacer la serie de la Blujen Pero, no lo sé, no lo sé Tengo mis dudas Así que os lo dejo a vosotros que comentéis ¿Valve por qué ha hecho esto? Estuve hablando el otro día con Muito Como digo, luego vamos a hablar más detenidamente en ese streaming Pero, según Muito, lo que cree Es que Valve ya ha acabado con el juego de cartas Como sabéis, Valve está desarrollando un juego de cartas Que plantea sustituir al gesto Nacerse con el número uno Y ya Valve está centrado con el CSGO Y una de sus prioridades, ante que los chetos Por supuesto, y ante que los servidores Es su dinero Así que Valve ha hecho esto Es el primer paso ¿Esto quiere decir que Valve vaya a implicarse más en el juego? Muito cree que sí Y yo voy a darle Voy a romper la ganza a su favor Y le voy a decir Por favor, que sea así Ya que las últimas actualizaciones que ha hecho Valve No tienen sentido alguno La última, de hecho Es en el feo de la Nekke Porque ha bajado de precio Cuando la CZ está rotísima Si Valve ya está despreocupada Por el mundo de las apuestas Oye, ya no lo hemos quitado Y se preocupará por el juego Por favor, que sea así Y por favor, que pongan ese sistema anticheto Con el que han estado trabajando Y se ve que es muchísimo mejor Así que chicos y chicas Toca esperar a que todo esto suceda Pero como digo Tengo en la cabeza lo de las skins de PUBG Porque es que básicamente Como una moneda de intercambio Entre skins de CSGO Veremos lo que pasa Así que poquita cosa tengo que comentaros más Chicos y chicas Las cosas están así Depende de Valve Que las apuestas sigan o no Y veremos que hacen Las páginas de apuestas Respecto a las skins de CSGO Como decirlo Si encuentran otra alternativa Os la comentaré a vosotros Pero las probabilidades Son bastante bajas De hecho Tengo trato Con gente que lleva páginas de apuestas Y están bastante desanimados Porque entre el trade ban Y por último Los baneos de los bots Las cosas están bastante, bastante jodidas Así que chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como digo a las 9 y media Tendréis ese directo Donde hablaremos más detenidamente De este tema Muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima